Y este saludo va, va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va a ir en el carnal. Y este saludo va, va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California. Y este saludo va, va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va para el chiquita checo, de ahorita no está en California, y va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!